BANANANAT 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 A la wea 1, 2, 3 Buenas esta es BANANANAT de BANANANAT y estamos aquí en un en un nuevo enfrentamiento en la arena como podrán ver los héroes que me ofrecen eran Thrall, Valida y Garrosh y yo cogí Garrosh estamos armando el mazo, estoy mirando las cartas azules que me ofrecen y la malavista de cuchillos es el mejor de esos que había el hacha siempre trato de pillar primero cartas primero un balance pensando en las cartas que sirven para cada mazo un balance como están viendo ahí abajo con toda la imagen de Garrosh están la cantidad de cartas por como decirlo, a ver según cuantas gemas cuesta la carta me dicen cuál es la densidad que tengo de esas cartas ahora mismo tengo muchas cartas que le coste 2 por lo tanto esto es un poco difícil mira el pollo furioso hay que pescar el golem arcano porque da un guion da un cristal de maná al oponente le regala un cristal de maná al oponente pero tiene cargar anima de maná claramente no me sirve porque encarece los esbirros yo necesito que mis esbirros sean necesito ponerlos rápidamente en la mesa bueno eso primero un balance por ejemplo aquí escogí la pantera porque me sirve atacar rápido Garrosh es como de atacar rápido de atacar fuerte de pegar harto no de dilatar el juego como si sucede por ejemplo con el sacerdote que curando, 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 curándose curando el fierros el juego puede durar 20 minutos en el peor de los casos sino más en cambio Garrosh uno debiera tratar de finalizar el juego antes de los 10 minutos si es posible y tirar tantos esbirros grandes que sea apabullante para el adversario y que no sea capaz de recuperarse de tantos esbirros gigantes y generalmente bueno la manera más rudimentaria de matar a un esbirro del oponente es tirándole uno de los propios esbirros encima entonces generalmente por ejemplo no sé, la mayor parte de la de los héroes salvo quizá Garrosh Paladín y... y el cazador no suelen tener esbirros muy grandes en la mesa y no muchos el brujo generalmente tiene esbirros pequeños de hecho entonces llega un momento en que se les acaban los esbirros con los cuales matarte los tuyos mira las cartas de mierda y si yo creo que asaltante de la sangre sería la mejor porque obtiene una cantidad de ataque equivalente al ataque de mierda una cantidad de puntos equivalente al ataque de mierda al final le coge al gargo a la piel de piedra bueno generalmente yo trato de no perder hierros que sanen o que se sanen o no sé que tengan que ver con sanación en cualquier sentido por cierto el tema que estamos escuchando se llama Sailor Moon Needs Metal por un huevón que no me acuerdo su nombre pero les voy a poner el link este medio super buenos videos super buenos temas lamentablemente nos perdimos la mayor parte del solo de la canción de Sailor Moon pero en detalle pucha no sé por qué tenía abierta un chat con un amigo ahí pero no 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 entonces la mano inicial probablemente en este momento yo me fui a hacer otra cosa si esta buena voy a reemplazar al tigre y creo si bien tigre porque las otras son cartas que puedo jugar al principio super recién entrando al juego puedo al tiro empezar a ponerlas en la mesa y empezar a desequilibrar a mi oponente yo parto por lo tanto si él desea poner algo por ejemplo si yo fuera él jugaría al maestro cervecero joven con la moneda pero no pasó nada así que juego al maestro no más y puedo desde temprano en el juego o empezar a pegarle o matarle a lo que sea que quiera jugar él y aparentemente no tiene nada porque solamente puso uso su poder de héroe se blindó un poquito entonces yo no estoy ni ahí con nada yo voy y pongo cierre porque hay que sobrepoblar el mundo ¿no? eso es lo que hacemos los humanos nos multiplicamos y nos convertimos en una plaga por cierto es como una de mis tallas favoritas aquella y él también tiene una pantera curiosamente y yo tengo que provocar todo eso hay que matar a mi provocar con su pantera y le puedo hacer harto daño al tiro recién entrando y tengo, si se fijan tengo algo para jugar en todos los turnos de aquí en adelante como yo quiera en el orden que yo quiera pero primordialmente debiera jugar al rabioso gurubachi y después al guardián de la arena señor de la arena señor de la arena que bueno no sé si se sabe no sé si se saben esa historia pero el señor de la arena es primo hermano de un de un personaje que tenemos en Bananahor por la mierda conocido como el señor de la comida ¿lo lo cachan? si voy a poner algunos links algunos, un par de links para los videos donde aparece el señor de la comida para que se deleiten con su maravillosa presencia entonces ya yo estoy como porque estaba pensando como como deshacerme de las cosas que tiene él en la mesa ahora mismo lo que sea que yo intente va a terminar con mis esbirros muriendo a menos que use armas pero si uso armas va a pasar que bueno voy a usar armas al final si no decidía significar un esbirro pasaba que iba a quedar uno de los esbirros del vivo y no me convenía porque cualquier cosa que quedara viva iba a matar lo que tenía yo entonces yo escogí cuidarle cuidarle el potito a mi pantera que es lo que uno hace con sus mascotas no sé si tienen mascotas ustedes yo tengo una pantera y la aventura era en misión si bueno supongo que ganó puntos oh va a ejecutar si tiene ejecutar va a ganar otro punto más y me va a matar un esbirro pero yo lo puedo matar yo lo puedo matar uy no va a jugar algo peor y va a ganar muchos puntos ah no fue con nada jaja bitch stop ok entonces batemos a la armera nomas me cae super bien la armera porque me regala armas pero ahora mismo lo interesante es que lo interesante es que insisto tengo algo para jugar en todos los turnos entonces odio me de estar hermoso a mi bar uuuu tengo a la a la cruzada escarlata creo que se llama esa esa loquita que lleva esta 3 y tiene escudo divino se ve como poco pero es difícil sacársela encima y max ramas tiene cargar pero ni cargando va a cargar contra mi señor de la arena porque porque y se suicida porque sabe que no hay opción lo lamento guachito mio primera victoria en la arena una de varias dentro de lo posible y cuando termine mi participación en la arena les muestro que obtuve como premio hay que hacerlo bien y se metió Bowser al tiro ay Bowser que va a decir Bowser culiar como un malo directo